Era un hombre famoso y muy valiente General del ejército de Siria Le había dado salvación a su país Y ante el rey tenía en un grande estima Poderoso, famoso y con dinero Pero el dinero no lo es todo en la vida Pero era leproso en gran manera Desde la planta del pie a la coronilla No había en él ninguna parte jada Solo heridas de sus podridas llagas ¿Y de qué le servía tanta riqueza? Y tanta fama si estaba desahuciado Esa es la historia de muchos hombres son Y aunque famosos, pero están condenados El testimonio de una joven hebrea Namán desciende de Siria hasta Samaria Y al preguntarle al profeta el deseo Este le dice zambullete en el agua Siete veces allá en el río Jordán Pero Namán pensaba que lo humillaba Pero al hacerlo su carne quedó limpia Como la piel de un niño recién nacido De la manera que Dios hizo con él Hoy Jesucristo puede hacerlo contigo Jesucristo no cambia, él es el mismo De ayer y hoy y por todos los siglos Pero era leproso en gran manera Desde la planta del pie a la coronilla No había en él ninguna parte sana Solo heridas de sus podridas llagas ¿Y de qué le servía tanta riqueza? Y tanta fama si estaba desahuciado Esa es la historia de muchos hombres son Y aunque famosos, pero están condenados